Ay, casi le gano, casi le gano la pelea Lo obligué a flashear La próxima yo creo que sí lo matará Nada más que si tiene esa bar Eh, bien, bien, profe, con todo, con todo Con todo Ay, no puede ser No, no puede ser No, si yo vi como no le quedaba nada Ay, no De los campeones de top Eso Sí, muy bien Muy buena, muy buena Muy buena, Oliver Excelente, Jimmy, muy bien, gracias, gracias